En el OPEC Peñando el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró Su reloj Una tarde de primavera Adiós, amor mío Cuando llores volveré Antes que De los gases caigan la sopa Piensa en mí Volve por ti Vuelve infeliz Se paró a tu reloj infantil Una tarde promesa de abrir Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu cuerpo hasta la última flor No hay sauce en la calle Se marchó Para Pérez Para Pérez En el OPEC Desde esa fuerza de esperar Sus objetos parecen brillar Si un tren silbado lejos Ven en el OPEC Con otras sueños de pasar Mira su cara Cada dos oye hablar Para ella su muñeco Para ella su muñeco Dicen en el pueblo Que el caminado Que el caminador Te volvió La encontró En su banco de tiro verde La llamó Pedero Peredote Mi amante De callar De tejer sueños En tu mente Mírame Soy como regrese Le sonrió, con los ojos llenos de ayer, tú eras de su cara y su piel, tú eres quien yo esperó Y se quedó, con su bolso de piel de arbol, y sus amáticos de tacón, sentado en la estación Gracias, así vamos a venir después de ese rato